Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ahora, voceros gubernamentales, como por ejemplo el ministro de Planificación, estoy hablando yo de Ricardo Menéndez, insiste en que este planteamiento no tiene nada de nuevo. Pero, según Menéndez, fue sugerido por el mismo expresidente Hugo Chávez, quien sostenía que eran la solución para superar la ausencia de diversificación de la economía nacional. Maduro, además, y hay que decirlo, ha asegurado que aunque la ley que regulará el funcionamiento de las zonas económicas especiales haya surgido en un contexto de bloqueo financiero y medidas coercitivas unilaterales, bloqueos, sobre la industria petrolera, debe adaptarse, así lo dijo el presidente, a una Venezuela que ya cambió, a una Venezuela que ya no es la misma, a una Venezuela post-bloqueo. Veamos, pues, este video del presidente Nicolás Maduro sobre la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales. Este video data del 26 de mayo del 2021. Adelante, por favor. Hemos dado uno, dos, tres pasos. Bueno, recibimos estos golpes brutales contra la vida económica del país. Y yo me atrevería ante ustedes, señores diputados, diputadas, como dice el presidente Jorge Rodríguez, honorables diputados y honorables diputadas, yo me atrevería a proponer que esta Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales que está en consulta nacional y que ustedes están escribiendo al ritmo de la consulta y de la opinión pública nacional, piense muy bien cómo se pueden desarrollar estas zonas para la generación de capital, de riqueza, de tecnología y de nuevas fuentes de ingresos alternativas al petróleo, en medio de esta andanada de medidas que Venezuela debe superar y derrotar del bloqueo y las sanciones criminales. Una Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales adaptada a la Venezuela post bloqueo, a la Venezuela post sanciones. Ahora, ahora, hasta el momento geográficos, ¿dónde se encuentran distribuidas estas zonas especiales? Bueno, hasta el momento se han delimitado al menos cinco, cinco. Primera, Paraguaná, Estado Falcón Occidente Venezolano. Después, Puerto Cabello, Estado Carabobo, fronterizo al Estado Falcón, también Centro Occidente Venezolano. Morón, muy cerca en el Estado Carabobo, Centro Occidente Venezolano. La Guaira, al lado de la capital Caracas, Estado La Guaira, Centro de Venezuela, Centro Norte de Venezuela. Y mi querida y amada isla de Margarita, zona insular en Nueva Esparta. Hay que decir que todas ubicadas en el norte de Venezuela, dando la cara al Caribe. Aunque no se descarta, y esto hay que tenerlo claro, su expansión hacia otros puntos de la geografía nacional. Ahora, este primer grupo de lugares, según los voceros, cuenta con las condiciones apropiadas para su instalación, como por ejemplo, puertos, aeropuertos cercanos a zonas industriales y, muy importante, áreas de producción. A mediados de junio, en una entrevista concedida a la agencia internacional Sputnik, el parlamentario, que ya ustedes van a ver en sus pantallas, indicó que el objetivo es beneficiar a las industrias que ya existen en esas localidades a través de incentivos como exoneración de impuestos. Por ejemplo, en este marco, sus proponentes también ponen el acento en las oportunidades con las que podría contar el país para obtener créditos internacionales. Veamos, por favor, para que quede más claro de qué estamos hablando, este titular de LaIguana.tv, LaIguana.tv, el portal de Venezuela. El portal de Venezuela. Ahí lo tienen ustedes. A ver, la Ley de Zonas Económicas Especiales estipulará la oferta de créditos internacionales. A ver, a ver, a ver, ¿de qué se trata esto? Resulta y acontece que los impulsores de la ley han dicho que uno de los objetivos principales es abrir las puertas a la banca internacional, evidentemente en medio de un bloqueo, hay que decirlo. Esto se haría amparándose en la ley antibloqueo que autoriza, y es una de las características fundamentales de la misma, a las distintas instancias del gobierno de Venezuela a suscribir privadamente, muy importante esto, privadamente, contratos de alta envergadura con particulares con el propósito de eludir las sanciones estadounidenses y diría yo también las sanciones europeas.